Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy me encuentro en Dubai, justamente en la zona de Marina, una de las más nuevas que podemos encontrar en esta ciudad. Y quiero aprovechar mi visita en este sitio para contarles algunas de las actividades que no se pueden perder cuando visitan Dubai y sobre todo en una primera visita. Les explico que este video lo organicé por orden, es decir, voy a empezar con las actividades que considero más básicas y que deberían de hacer o sí o sí cuando visitan Dubai, así sea por una escala de un día. A partir de ahí les voy a estar dando otras propuestas de actividades que podrían ir sumando conforme a sus intereses y sobre todo conforme al tiempo que ustedes tengan. Y sin duda la visita imperdible en Dubai es el nuevo Downtown con alguno de los grandes atractivos de la ciudad como sería el famoso Burkhalifa, el edificio más alto del mundo. Cuando visitamos este edificio tenemos la gran ventaja de que no solamente es espectacular por fuera sino que también podemos visitar a algunos de sus miradores. Eso sí, es importante que compren con antelación la entrada si es que ustedes quieren ingresar ya que se pueden agotar algunos horarios y de esta forma aseguran y optimizan sobre todo su visita a esta ciudad. Después de visitar el famoso Burkhalifa también hay otros atractivos muy cercanos que serían obligados en esta ciudad y comenzaría con las famosas puentes de Dubai. Es espectáculo muy al estilo Las Vegas que es uno de los más importantes del mundo y donde hay diferentes horarios para disfrutarlo. Dependiendo del día y la temporada van a variar los horarios de estos espectáculos así que siempre revisen con antelación para que no se lo pierdan y organicen bien su viaje. El tercer básico de la ciudad también lo encontramos en la misma área y me estoy refiriendo al Dubai Mall. Un sitio con más de 10.000 tiendas lo que lo convierte en uno de los centros comerciales más grandes de todo el mundo. Pero no solo está el atractivo en sus muchísimas tiendas que vamos a encontrar sino también en todo lo demás que vamos a encontrar en este sitio. Y es que sus decoraciones son espectaculares que de verdad son sitios donde hay que tomar por lo menos una foto y por supuesto también ahí vamos a encontrar el famoso acuario de Dubai. Ese con un acrílico espectacular desde el cual vamos a poder tener grandes imágenes sin necesidad de pagar la entrada. Ya si nosotros somos muy interesados en este tema o viajamos con niños podríamos pagar la entrada ya que es un atractivo que se encuentra en la misma zona. Si tenemos un poco más de tiempo en Dubai hay que irnos con otro de los grandes atractivos que es el famoso Burj Al Arab. El hotel de 7 estrellas de Dubai que aunque oficialmente no está catalogado así, sí es bastante bien reconocido por todo su lujo y excentricidades. Aquí vamos a tener varias alternativas y es que si bien el hotel se puede conocer por dentro aún sin ser huésped, para poder ingresar tienes que tener una reserva en alguno de sus restaurantes o por lo menos de su spa. Para esto hay que terminar pagando desde unos 150 dólares por lo menos en lo que equivaldría a la hora del té que es una de las formas más accesibles de conocer este sitio. También puedes ingresar a tomar una bebida a su famoso Sky Bar donde vas a tener una gran vista de Dubai ya por el atardecer y la noche, sin embargo también va a haber consumo mínimo para asegurar que no entren solo curiosos. Es importante que solo te acerques a este hotel si cuentas con la reserva, ya que de otra forma ni tomarás las mejores fotos desde aquí y definitivamente no te van a dejar ingresar. Si no te interesa esto o simplemente tienes más tiempo vas a tener otra alternativa y es conocer el hotel por fuera, por lo menos tener una foto con su silueta y para esto lo puedes combinar con otro atractivo de la ciudad y sería visitar sus playas. Hay varias playas de la ciudad que tienen unas muy buenas vistas a este hotel y por eso yo les decía que si solamente quieren la foto por fuera es mucho más recomendable acercarse a alguno de estos puntos como los que les estoy mostrando ya que desde aquí van a tener mucho mejores perspectivas. Ya si nuestra visita en Dubai es de dos o más días podemos comenzar a adentrarnos en otros barrios y definitivamente yo les recomendaría venir a Dubai Marina, la zona en la que me encuentro y una de las áreas más modernas de la ciudad. Es un poco al estilo Miami con restaurantes, área de playa, bastante glamour en sus tiendas y bueno decoraciones como esta que se encuentra a mis espaldas. Así que definitivamente venir aquí a hacer un paseo creo que yo también ya lo sumaría cuando cuentas con más tiempo en la ciudad. Ahora, si lo que nosotros queremos es lo opuesto, descubrir un poquito de la historia de Dubai, nos podríamos ir hacia la otra zona del Deira y bueno es que ese es el antiguo centro de Dubai así que si buscamos un poco de tradiciones y de ver cómo se vivía es el área donde lo vamos a encontrar. Ahí vamos a tener museo, los famosos socos tradicionales del oro, de las especias y eso sí, debo confesarles que de tradicionales ya no queda mucho y es que ya son tan turísticos que están mucho más enfocados en vender souvenirs que lo que vendían antiguamente. Pero eso no les quita lo bonito y que ser una visita bastante obligada cuando ya tienes unos días en esta ciudad. También tienes la posibilidad de tomar algún barco tradicional para dar un pequeño paseo o incluso solamente para cruzar el río y de esta forma tener un espectáculo a un precio bastante económico. Y ya que estamos hablando de antiguo y de moderno, otro punto de interés y que se podría decir que es un poco reciente es el famoso Dubai Frame, un edificio mirador en forma de marco fotográfico donde vamos a poder tener unas excelentes vistas de Dubai. Este tiene la característica de que nos va a permitir tener un vistazo hacia la parte antigua de la ciudad y también hacia la nueva y con esto ver cómo va el futuro de esta ciudad, que si bien no tiene mucha historia, la apuesta bastante a construirla y a tener un futuro muy brillante y este es un gran punto para poderlo descubrir. Además de que las vistas son muy buenas, te lleva un poco a saber cómo era Dubai y cómo piensas ser Dubai, así que los interesados un poco más en este mirato es otro sitio que no deberían de perderse. Si tenemos más días en la ciudad y sobre todo venimos en la temporada correcta, es decir, esa que viene de noviembre a marzo, otros dos sitios que no habría que perderse serían Global Village y Miracle Garden. Comencemos con el jardín. Este sitio es bastante espectacular ya que es un jardín en el desierto con figuras de flores muy bonitas. Para mí es un sitio perfecto no solo para ir a tomar fotos, sino también para simplemente perderse y disfrutar un poco. Tiene para mí una gran característica que es que tienes sitios para sentarte, para poder tomar algo, para comer, así que puedes pasar una mañana bastante agradable cuando visitas este jardín. Solamente cuida que no sea una hora muy pico porque sí puede ser bastante caluroso y agobiante, así que bueno, revisa un poquito el clima, pero también por supuesto intenta ir en uno de esos grandes días de luz, así que ahí está otra opción. Esta lo podemos combinar por su ubicación geográfica con Global Village. Esto se trata de una especie de Epcot para los que conozcan Disney en Orlando, Florida, donde encontramos pabellones de distintos sitios del mundo con productos típicos en cuanto a comida y también artesanías. Así que si queremos hacer compras e ir de Egipto a Irán en unos solos segundos, este es el sitio donde deberían de ir. Es un sitio muy popular y familiar aquí en Dubái, por lo cual vamos a encontrar a muchas familias de la localidad y esto es una característica particular, ya que en muchos otros de los atractivos van a estar casi solo turistas, mientras que este sitio de verdad que les gustan los locales, así que por lo tanto se solicita que aquí sí la forma de vestimentación un poquito más moderada que quizá la que tendrías en una zona como esta que es de playa. Y si bien con esto ya abarcamos buenas áreas de la ciudad, ahora me voy con actividades específicas y es que por un lado podemos encontrar la famosa pista de esquí indoor en el desierto para aquellos que gusten de este deporte o simplemente de disfrutar la nieve en pleno desierto. Esto lo vamos a encontrar en Mall of the Emirates, el que fue el centro comercial más importante de la ciudad por muchos años. Sin embargo, este la verdad ya quedó bastante opacado por los nuevos centros comerciales y ahora únicamente ese termina siendo su gran gran atractivo. Por otro lado, también encontramos actividades como esa de aventarte en el paracaídas y aquí solamente es muy importante que consideren que hay de dos formas, realizarlo en el área del desierto o bien hacerlo en la famosa palmera. Esta segunda opción es la más costosa, pero sin duda la más espectacular y la más característica de Dubái, así que tómenlo muy en consideración. Ahora, una actividad más, si no quieres aventarte pero sí tener unas vistas panorámicas de esta área es hacer un paseo en helicóptero. Esto es importante que lo agendes por lo menos con un día de antelación para asegurar tu lugar y aunque los recorridos son bastante cortitos, entre 15 minutos y media hora, vas a tener unas muy buenas vistas de la ciudad. Ahora, si bien este video ha estado enfocado en la ciudad de Dubái, también tienen que saber que desde aquí podemos realizar varias escapadas muy interesantes de un solo día. Estas, por supuesto, que ya las recomiendo cuando tienes más días y por lo tanto quieres explorar otros sitios. Sin duda, la básica sería la escapada al desierto que oficialmente se encuentra en el Emirato de Sher Ha y no en Dubái y es este que podemos encontrar en muchas formas. Desde uno para ir en la mañana a tener un desayuno en el desierto hasta irte a pasar el atardecer con un paseo en dunas y combinarlo con paseo en camellos e incluso cenas en el desierto. Hay muchas opciones de muchísimos presupuestos y sin duda, si tienes un día completo en Dubái, deberías de dedicarlo. La otra visita que les diría que no se pierdan en esta ciudad es esa que se hace a Abu Dhabi, donde no podemos dejar de incluir sitios de interés como sería su famosa mezquita o el nuevo Loop de Abu Dhabi, un museo bastante espectacular que ya he tenido la oportunidad de visitar y con una arquitectura increíble, así que definitivamente son dos de los puntos clave. Pero también en Abu Dhabi hay otros atractivos como sería ir a comer oro en uno de los hoteles más lujosos del mundo o bien visitar el parque de atracciones de Ferrari. Finalmente, si todas estas actividades no han sido suficientes, aún tengo más y es que por supuesto que esta ciudad es una ciudad de compras, por lo cual vamos a encontrar muchos centros comerciales por toda la ciudad de distintos niveles y con distintas características. Todos buscan tener por lo menos algún sitio emblemático para atraer a los visitantes. Y también para aquellos que busquen compras de una forma un poco más económica tienen que saber que está la alternativa de los outlets. Aquí vamos a encontrar también varios en la ciudad y aunque están un poquito a las afueras, la ventaja es que ofrecen transfers gratuitos desde varios puntos de la ciudad, así que de esta forma podemos llegar sin necesidad de gastar mucho. Y ya con esto creo que tienen un muy buen panorama de todo lo que ofrece esta ciudad. Muchos dicen que es una ciudad para pasar un día y es más que suficiente porque no hay nada que hacer, pero con esto quería demostrarles que no es para nada cierto, que hay muchas alternativas y si están planeando vacaciones, aquí ya tienen planes para de uno hasta más de una semana y saber todas las opciones que tienen en esta ciudad. Recuerden que la guía completa, costos, ruta, la pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me encuentran como Munducos.